Desde el ruido del mundo, desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser, de este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarido, Quiero decirte que te amo, que eres tan la vida, jamás, pero enamorada de ti. ¿Qué nombre? No, es lo mismo. Estamos en público, pero las... ¿Qué? Hola, Verónica. Hola. Qué bueno verte también, qué alegría. Qué valiente fuiste para arriesgarte para salvar a Arturo. Si me lo hubieras dicho a mí, no habría sido sola. Pero qué bueno verte también. Oigan, ¿y Andrea no vino con ustedes? Tenía mucho trabajo en el rancho y prefirió quedarse. ¿Cómo estás? Sí. Hola. No tengo tan buenas noticias. Arturo sufrió un paro cardíaco en noche y está muy mal. ¿Qué? Pero eso no es posible. Yo tengo que ir a verlo. No, no, no. Ahora no es posible. Lo están examinando, los médicos. ¿Y qué pasó? Ayer estaba mejorando. ¿Cómo puede ser? El médico le practicó unos exámenes y dice que fue una reacción alérgica al tratamiento que le están dando. Obvio, ya se lo cambiaron. Pero todo esto me suena muy raro. No, mi amor. Recuerda que Arturo está recibiendo un tratamiento médico. Es obvio que algo le puede hacer daño, ¿no? Bueno, los policías que vigilen el pasillo no han notado nada raro. De todas maneras, voy a revisar todos los videos de seguridad para asegurarme de que todo esté bien. Bueno, pero no creo que haya sido un atentado, ¿no? Con toda la vigilancia que tienes ahí en el pasillo. No, pero no está de más que lo haga. Está bien que lo haga. Así salimos de dudas. Yo no sé cuándo se va a terminar esta pesadilla. Y me siento amenazada. Estoy harta. Hasta que no atrapen a esa delincuente, Capitán, Arturo y Verónica están en peligro. Ellos son testigos en contra de Isadora. No creo que se atreve a venir aquí. Sabe perfectamente que la estamos buscando y que el hospital está completamente vigilado. Después de ese beso estoy mejor. Si me das uno más capaz, sí me levanto de la cama. Sí me gusta, carnal. No, quieta. Que no pierdas el buen humor, eso es bueno. Oye, carnal, Fernández ya está investigando, por si acaso. Ay, Samuel, yo no creo que haya sido un atentado. El pasillo está vigilado. Además, yo no creo que la loca de Isadora. Sí, esa mujer es capaz de todo. Sí. Solamente voy a estar bien cuando pueda regresar a mi casa con ustedes. Ay, Arturo, quédate tranquilo, que ya falta poco para eso. Y además, haremos una muy buena bienvenida. Tequila, strippers. ¡Ya! ¡Va! ¡El cuñado va! ¡Ey! ¡No! Le duele, le duele. Tranquilo. Toma, tranquilo. Bueno, entonces no le podemos dar la mejora de las noticias. ¿De qué hablas? Pues, Leonardo por fin se va del rancho, mi amor. Mi mamá lo puso de patitas a la calle. ¿Cómo ves? Y, pues, algo muy grave de haber hecho, ¿eh? ¿Y qué hizo Montalvo para que lo corrieran? Bueno, tuvo una, una discusión muy fuerte con Andrea. Y mi mamá decidió destituirlo y pedirle a que se fuera. ¿Ese imbécil se volvió a meter con Andrea? No, 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 no. Samuel, quédate tranquilo que no pasó nada grave. Lo importante es que se va y ya. Se andará de nuestras vidas de una buena vez. Es que esto es precisamente lo que yo quería evitar, Samuel. A ver, yo te lo repito. Acuérdate de lo que le hizo Irina. ¿Que no se te ocurrió traerla a la casa o qué? ¿Estás, güey? Pues, claro que se me ocurrió, Flavio. Pero no se quiso venir conmigo. ¿Qué, qué, qué debería haber hecho? ¿Sabes lo que va a pasar, no? Cayetana va a castigar a Andrea y feo, Samuel. La va a castigar, estoy segura. Sabes que tiene razón. Y me van a tener que matar porque ahorita mismo la saco de ahí. Quieto, ya te acompaño. Oiga, no van a ningún lado los dos. Se calman. Venga, Samuel. Yo no quiero problemas ni que se metan en más líos y mucho menos en el rancho del junco. Vamos. Vamos, Samuel. Te lo pido, por favor. No, mijo, es que ya está bien. Muchos problemas todo el tiempo. Basta, deja que se calmen las cosas. Siéntate, te calmas y ya está. A ver, déjame aquí en medio. ¿Yo estoy calmada? No, bueno, pero tú también lo quieres acompañar. Si me conoces. Sí, solidarios siempre para los problemas. A ver, si estás tan preocupado, ¿por qué no llamas mejor? Y si te contesta Cayetana, pues, ni modo. Le preguntas cómo está Andrea y ya está. No, 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 no inventes, Soledad. Ya sé, mejor yo le hablo a Irina y le pregunto qué está pasando. Punto. Andrea, en algún momento vas a tener que hablar con él. Sí sabes, ¿verdad? Sí, pero ahora no puedo. Esto te va a dar un poquito, ¿ok? Ándale, Flavio. Bueno, muñeco. Hola, muñeca. Oye, estoy aquí con Samuel y estamos preocupados porque Andrea no le responde el teléfono. Eh, claro, no, muñeco, lo que pasa es que Andrea está muy ocupada. ¿Ocupada? Pues, ¿qué está haciendo? Mira, ya sé, ¿por qué no le pasas el teléfono a Andrea y así Samuel puede hablar con ella? Irina, 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 por favor, pásame, Andrea, por favor. Samuel, tenemos que mantener la calma. Ven, ya somos adultas y tomamos nuestras propias decisiones. Hay que demostrar esa madurez, así que... Eso ya lo tengo muy claro, Sofía. ¿Y por eso? Pues, ya no pienso meterme más en sus vidas. Sofía, tú te puedes casar si quieres con Arturo. ¿Y tú, Irina? Te puedes ir de aquí con tu esposo. Ya sé que te has estado burlando de mí y que nunca le pediste el divorcio, sino que más bien se han estado revolcando en cualquier esquina de esta casa a mis espaldas. Cayetana, te conozco. Cuidado con lo que haces. Y en cuanto a Andrea, pues, ella también puede hacer lo que quiera con Samuel. Y como en esta casa todo el mundo podrá hacer lo que quiera, pues, a partir de hoy yo haré lo mismo. No entiendo, no. No ni yo. Listo. Cuando quieras salimos y nos vamos a celebrar. ¿Y tú por qué no te has ido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace él aquí? Sé un poco más respetuosa. ¿Perdón? Sí. La razón por la cual los reuní aquí esta noche es para darles una gran noticia. Para anunciarles que Leonardo y yo nos vamos a casar. No te imaginas lo que sucedió, Flavio. La verdad es que no sé ni cómo se los voy a decir. Sí, muñeco. Es que es una locura, un horror. No nadie se imagina. Cálmense. ¿Qué pasa? ¿Por qué están así? Hola, mamá. ¡Ey! Hola. Hola. ¿Y mi brujita? No, pues no, no quiso venir para no tener problemas con mamá. Sí, lo que pasa es que nosotras vinimos porque queremos que ustedes se enteren de algo. Hola, mis niñas. No, no, no. Qué bueno que tú también estás aquí. Para que escuches esta noticia es que mamá nos dijo... ¿Qué? ...que se va a casar con Leonardo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cayetana se va a casar con Leonardo? Pero qué estupidez, ¿por qué? Sí, ya sé. Tiene toda la lógica, claro. Cayetana siempre lo defendía en todo. Ay, yo siempre me di cuenta que había algo raro, no sé, una cosa rara entre ellos, como que se gustaban, pero yo jamás pensé que para esto. De verdad, Sofía, lo siento mucho. Sí, nana, y lo peor es que no podemos hacer absolutamente nada para detenerlos. ¿Y pueden creer que esa noche se fueron a celebrar como si nada? Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, Cayetana no está en la casa y aún así Andrea no vino con ustedes. Pero... Cayetana le hizo algo a Andrea. No, 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 Samuel, Samuel, espera, no. No te puedes ir, Samuel. Se muere. Irina, Sofía. Se muere, cuidado. Por favor, las dos. ¿Sabes lo que haces? Tranquilas aquí. No te puedes ir. No te puedes ir. No te puedes ir.